Las 10 y 58 de la noche vamos a conocer el número del premio mayor por mil millones de pesos. Primera balota 6, segunda balota 9, tercera balota 5, cuarta balota 9. Número de la serie 094 es el número de la serie. Siendo exactamente las 10 y 59 de la noche, confirmamos el número del premio mayor 6959 de la serie 094. Despachado a la ciudad de Nueva. A esta hora invitamos a nuestra gerente, la doctora Ivana Alejandra Quijano Barragal, a que nos haga lectura oficial de sorteo 4518. Doctora, buenas noches, adelante. Muy buenas noches a todas las personas que nos están acompañando en este sorteo 4518. Ya acabó el día de hoy, 26 de octubre del 2021, frente al cual proceda la lectura del premio mayor, siendo el número 6959 de la serie 094, despachado a la ciudad de Neiva. Muchas gracias a todos por seguir apoyando los martes de su fortuna con la lotería del Huila. Gracias.